Buenas tardes, en Macarolina. Queremos comunicarnos con todo el pueblo de Venezuela a fin de informarles de las discusiones y resoluciones de la reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que acaba de culminar. Queremos resaltar la asistencia de casi todos los miembros de la Dirección Nacional del Partido y especialmente saludar a nuestro representante ante las Naciones Unidas, el representante del Gobierno Revolucionario de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, nuestro compañero Rafael Ramírez quien viajó desde Nueva York hasta Caracas para asistir en su condición de miembro de la Dirección Nacional a la reunión que se realizó el día de hoy, lunes 2 de marzo de 2015. Tres puntos principales en la agenda de discusión de nuestro partido, el más grande partido que haya conocido la historia política de Venezuela. En primer lugar, marzo. Este marzo lleno de dolores, lleno de recuerdos, lleno de cercanía amorosa con nuestro gigante, con el hombre más grande que haya parido la Venezuela contemporánea en las últimas décadas y que con su trabajo, con su ejemplo, con su tesón, con su intelecto y sobre todo con su corazón transformó para siempre la historia de Venezuela y la transformó para el bienestar y la transformó para incluir a millones de venezolanas y de venezolanos que se encontraban excluidos, que se encontraban sumidos en la anomia y la transformó para devolvernos la patria, para devolvernos la soberanía, para devolvernos la independencia, para devolvernos la hermandad, para devolvernos nuestros símbolos patrios, para devolvernos a nuestras libertadoras y a nuestros libertadores. Con el agradecimiento profundo que tendremos hasta el último día de nuestras vidas y que comunicaremos a nuestros hijos para que ellos se lo cuenten a los hijos de sus hijos, también nosotros entramos a este mes de marzo como el gigante nos enseñó. Entramos en combate, en pleno combate en defensa de la patria, en combate en defensa de la soberanía, en defensa de la democracia y en defensa de la paz. Este mes de marzo nosotros rendimos homenaje, como rendimos homenaje cada mañana, como rendimos el homenaje cotidiano a nuestro padre Hugo Chávez, que con el lema Pueblo Valiente, Patria Independiente, nos permite en este segundo aniversario de su siembra rendirle el homenaje que se merece, el homenaje que le rinde todo el pueblo de Venezuela. Tendremos unas intensas jornadas de conmemoración y homenaje a nuestro presidente Chávez a partir del día 5 de marzo, día de la siembra de nuestro gigante, día de la siembra de nuestro comandante. Y tendremos actividades entre los días 5 de marzo hasta el 15 de marzo. El 5 de marzo, en la madrugada del 5 de marzo, un coetón nacional anunciará a todo el pueblo de Venezuela, que ya llega el segundo 5 de marzo, después de la siembra de nuestros gigantes, y llama a todo el pueblo a recordarlo, como está siempre, cerca de su corazón. El mismo día 5 de marzo al mediodía, nosotros instalaremos en la Plaza Bolívar de Caracas, la tribuna antiimperialista, porque entre todas las facetas de nuestro comandante eterno, como estadista, como hombre, como pensador, como luchador, como socialista, como constructor de patria, la característica más importante con la que fue visto por el mundo entero en su condición de antiimperialista, su condición de insistir que los pueblos del mundo tenemos derecho a la soberanía, tenemos derecho a la autodeterminación, tenemos derecho, y perdónenme si soy algo grosero, a darnos los gobiernos que nos den la gana, como nos den la gana, y en las condiciones que a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela le da la gana, porque así está establecido en nuestro libro, en nuestro Popol Vuh, en nuestro libro de todos que les pertenece a todos. Chávez antiimperialista estará con nosotros este próximo 5 de marzo, al mediodía, porque esta conmemoración y recuerdo a nuestro gigante nos toma en pleno fragor del combate, como nos enseñó Chávez. Chávez nos enseñó a conmemorar, nos enseñó a celebrar, nos enseñó a acompañar, nos enseñó a recordar nuestras fechas patrias siempre en combate. El mayor de los homenajes que podemos brindarles las revolucionarias de esta tierra, los revolucionarios de esta tierra, y de todas las tierras que luchan por la libertad en el mundo entero, es que ese sea un homenaje en la lucha, que ese sea un homenaje en el fragor del combate, que es exactamente como estamos en este momento, todo el pueblo de Venezuela alrededor de su presidente y nuestro presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Mora. Así que el próximo jueves 5 de marzo, al mediodía, en la Plaza Bolívar de Caracas, instalaremos la tribuna antiimperialista. Una tribuna de denuncias al más grosero, al más voraz imperio que haya conocido la historia de la humanidad. El más brutal. El que no tiene ningún tipo de empacho en reconocer que si un país, si una nación, no sigue los designios que ellos quieren signar, que ellos quieren firmar, entonces hay que doblarle los brazos por vía de la intervención militar o por vía de las acciones terroristas a aquellos países que estamos dispuestos y determinados a ser libres, independientes y soberanos. De denuncia a ese imperio brutal. De denuncia a sus acciones en contra de los pueblos pacíficos, democráticos, que luchan por la libertad. De denuncia ante todas las acciones injerencistas. Basta decir que entre el año 2014 y el año 2015 nos recordaba nuestro presidente Nicolás Maduro en la inmensa manifestación popular del pasado sábado 28 de febrero, entre el año 2014 y los escasos dos meses que van en el año 2015, los voceros y portavoces del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y sus, no sabemos cómo llamarlo, porque el gobierno tiene como una especie de paragobierno que también ataca y agrede de forma permanente al pueblo de Venezuela y al gobierno revolucionario de Nicolás Maduro. Han emitido 165 comunicados, declaraciones, ruedas de prensa contra Venezuela. Casi han roto el récord que habían tenido en tiempos pasados cuando estuvieron involucrados también en el golpe de Estado en contra de nuestro presidente Hugo Chávez en abril del año 2002. Así que nos tomen combate la conmemoración y celebración del aniversario de nuestro gigante, de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y por eso instalamos la tribuna antiimperialista. El mismo 5 de marzo estaremos a las 4 y 25 de la tarde en el cuartel de la montaña con nuestro comandante eterno brindándoles el mayor de los homenajes. Luego estaremos a las 6 y 30 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño en la presentación de una obra de teatro conmemorativa y en homenaje también a nuestro Hugo Chávez de arañero a libertador en el Teatro Teresa Carreño y se instala entonces las actividades que serán como un eje central, como un epicentro en el cuartel de la montaña en la flor de los cuatro elementos donde reposa y nos guía nuestro comandante eterno Hugo Chávez y en el cuartel y en la flor de los cuatro elementos se notará la presencia permanente del pueblo de Venezuela de manera que desde el día 6 y hasta el día 15 una región del país va a estar participando en las actividades conmemorativas en el cuartel de la montaña, el 6 en la región de los Llanos, la región suroriental, el día 7, el 8, nuestras mujeres porque estamos en el día, también en el mes de la mujer, al más grande de los feministas que haya conocido la revolución venezolana, al hombre que no solo devolvió el deseo y la fuerza al pueblo para su independencia, para su libertad, no solo incluyó a través de las misiones sociales y los programas sociales más revolucionarios que haya conocido la historia contemporánea del mundo entero, como es el caso de todos los programas de devolverle al pueblo lo que le habían robado las agendas de los gobiernos del Fondo Monetario Internacional que tuvimos en la década del 70, 80 y 90, sino que Hugo Chávez fue el primero de los feministas, el que siempre insistía en que debía haber representación femenina en los órganos de dirección, el que insistía en que esta es una revolución feminista y fíjense cuán feminista es que el 61% de nuestras jefas de círculos de luchas populares del Partido Socialista Unido de Venezuela son mujeres, otro tanto, las jefas electas de forma democrática en las unidades de batallas Bolívar-Chávez, mujeres en su gran mayoría, contrasten eso con la situación deplorable a la que son sometidas las mujeres que participan en los partidos políticos de la derecha.